Hace algunos años existió una novela en Televisa muy diferente a cualquier otra, donde el tema de la niña pobre venciendo todas las adversidades para terminar con su príncipe azul se dejó de lado para tocar temas bastante oscuros que trajo consigo una lluvia de teorías e historias sobre maldiciones que atrajo esta novela. Hoy en Sábado de Misterio, el maleficio, la telenovela maldita. Luces, micrófonos, que comience lo geek. En los ochentas, Televisa decidió dejar toda la carne al asador en las historias de amor y darle oportunidad a producciones diferentes, dando un giro radical con una de sus más grandes producciones en cuanto a elenco y trama se refiere. Por primera ocasión en un producto de esa televisora se abordó el tema del espiritismo, ocultismo y el terror psicológico, y por poco les cancelan el proyecto, de no ser porque el resultado fue un éxito a gran escala. El maleficio fue una telenovela mexicana producida en Televisa en 1983 y a pesar de que ya han pasado 39 años desde su estreno, sigue causando polémica y dividiendo opiniones por la historia que protagonizó Ernesto Alonso, con un personaje entrañable y a la vez muy impactante. Escrita por Fernanda Villelli, dirigida por Raúl Araiza y teniendo el primer actor Ernesto Alonso como Enrique de Martino, que a pesar de contar con una ya prestigiosa carrera dentro del mundo del cine de oro, Alonso todavía subió unos peldaños más en la historia de la actuación en México con este papel. Esta telenovela cuenta la historia de una viuda, Beatriz, quien se dedica a crear a sus dos hijos tras la muerte de su esposo. Fue entonces que conoció al poderoso y millonario Enrique de Martino, quien la llenó de atenciones y en consecuencia acepta casarse con él. Lo que no sabe Beatriz es que Enrique es en realidad un hechicero que ha hecho su fortuna gracias a la brujería y a las artes ocultas, donde constantemente acude a brujos que viven en Oaxaca. Una de ellas le rinde culto a un demonio llamado Bael, que se manifiesta en un cuadro de Enrique guardado dentro de su oficina. La vida de Beatriz y sus hijos se altera al mudarse a la mansión de Martino, donde entran en contacto con los extraños hijos de Enrique, Jorge, César y Raúl. Beatriz descubre que su esposo puede ser muy peligroso y que él empujó al alcoholismo a su antigua pareja, Nora. Mientras tanto, uno de los hijos de Beatriz tiene poderes paranormales que aumentan la atmósfera maligna que rodea a su padrastro. Una de las escenas más icónicas es del personaje principal supurando maldad rodeado de llamas. Ponía en el filo de sus asientos a un público acostumbrado a las historias de amor. Esta telenovela de terror rompió con los típicos estereotipos de la década de los 80, ya que ver una persona con la capacidad de actuación para encarnar a un empresario diabólico en la pantalla chica fue un momento crucial en la televisión mexicana, pues le dio entrada a historias similares como La Hora Marcada, producción en la que incluso Guillermo del Toro fue parte. Si bien es cierto que las tramas sobrenaturales han acompañado siempre al espectáculo, la telenovela, a pesar de lo extraño de su historia, fue un éxito rotundo. Tuvo 325 episodios transmitidos en el 7 de febrero de 1983 y el 27 de abril de 1984, un récord para una producción mexicana de ese estilo. Sin duda alguna, El Maleficio fue considerada como la telenovela mexicana que mayor éxito tuvo en la década de los 80. Como toda producción que aborda temas de esta naturaleza, durante las grabaciones se dieron sucesos inexplicables, como La Maldición del Incolgable, el cuadro de Bael, con el que se comunicaba el protagonista, pues quienes estuvieron en la telenovela aseguraban que siempre se caía de forma extraña durante el rodaje, además de que constantemente se apagaban las luces, desaparecían objetos y se veían siluetas de personas ajenas al equipo de producción. Además, dentro del set de grabación comenzaron a suscitarse cosas extrañas, constantemente se apagaban las luces, se rompían cosas, se llegaron a ver incluso siluetas de personas que no eran parte de la producción. Además de la supuesta desaparición de objetos y debido a todos los sucesos paranormales que se registraban en el foro, tanto el elenco como los técnicos debían usar escapularios, medallas y crucifijos para protegerse. En cuanto a las actrices Patricia Reyes y Malena Doria, también llevaron a cabo ritos para mantenerse protegidas. La primera acudió con una persona dedicada a leer las cartas para prevenir eventualidades, mientras que la segunda llevó a cabo una limpia en su casa porque se movían cosas y se escuchaban ruidos extraños. En diciembre del año pasado, la actriz Rebecca Jones, en un programa en vivo, contó historias de terror y aseguró que en el set de grabación aparecían y se movían cosas extrañas, además de confirmar que aquel famoso cuadro del protagonista se movía del lugar. Terminaron llevando a un padre. También hubo una explosión de una luz y se llegó a quemar uno de los escenarios, aunque en el caso de este último, muchos lo atribuyen a fallas técnicas. El misterio del maleficio se hizo más fuerte cuando en 1986 con la detención de los narcos satánicos. Una banda afrocubana que operaba en México, se ligó a varios artistas con esta secta satánica, entre ellos Lucía Méndez, Oscar Atié, Irma Serrano, Alfredo Palacios y dejando entreabierta la posibilidad de Ernesto Alonso. Que el público llegó a creer que Demartino existía en la vida real. Un día cuando Ernesto Alonso entró a la iglesia, la gente se impactó y salieron temerosos del templo. La conexión entre la secta y los artistas se dio cuando la policía halló en las propiedades de Adolfo de Jesús Constanzo, líder de los narcos satánicos, libretas con los teléfonos de estos cantantes y actores. Por su parte, la Procuraduría de Justicia interrogó a la gente involucrada sin encontrar alguna conexión con los criminales. La telenovela tiene una maldición desde que se realizó, ya que nunca ha vuelto a tener éxito o se ha concretado un remake de la historia. El último intento fue en 2018 con el proyecto de Fábrica de Sueños, en el que la telenovela estaba contemplada para su realización, pero no se concretó nada por razones desconocidas. El éxito del Maleficio trascendió más allá de la pantalla chica y pasó al cine en 1986 con la película del Maleficio 2, Los Enviados del Infierno, protagonizada por el mismo Ernesto Alonso, Lucia Méndez y Armando Araiza. Sin embargo, no tuvo el éxito arrollador de la telenovela, ni mucho menos proyección a nivel internacional. Estos hechos pudieron ser parte de una maldición, que a día de hoy, después de casi 40 años, todo eso sigue siendo un misterio. Punto Cero. Comparte este video y suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.